... ...propuso el proyecto, como todos los proyectos que se nos proponen desde la Cámara, como se ha dicho desde que empezó la colaboración con la Mesa de Emprendimiento por allá por el 2008, si no me equivoco, pues son ya muchos años de andadura en las que se han ido abordando distintos proyectos y todos con éxito y bastante fructíferos. Entonces, en el momento en que se presentó el proyecto, pues rápidamente vimos cuál era nuestro papel. En todas las fases que se planteaban, en esta primera fase que se está desarrollando con este grupo de trabajo, como en las fases posteriores que vendrán de difusión entre el resto del profesorado, pues lógicamente teníamos un papel fundamental en la formación de ese profesorado. La verdad es que ahora están realizando una formación un poco atípica, la que nosotros solemos desarrollar, que siempre son cursos, jornadas, los grupos de trabajo se constituyen a principios de curso, con lo cual no les pudimos dar esa forma, pero buscamos la fórmula para que se hiciera esa formación, puesto que no es la clásica formación en la que un ponente, sino que es el grupo el que aporta, y desde todos los que están participando son los que realizan tanto el trabajo formativo como el trabajo de elaboración de la máquina. Y entonces, pues vimos claramente que nuestro papel de formación estaba ahí y que la aportación y colaboración de todos los centros, pues teníamos un papel fundamental. Y en ello estamos, en esta primera fase que durante este curso, pues se elaborará ese primer prototipo y que luego después vendrán el resto de las máquinas, porque ahora ya el técnico comentará exactamente cómo va a ser esa fase en la que cada centro va a disponer de una máquina para poder utilizarlo y una máquina que, como decía, se puede exponencialmente generar otras máquinas que, lógicamente, van a difundir este proyecto. Hace algún tiempo, no demasiado, pues estuve viendo una serie de informaciones sobre las tres dimensiones, porque es una cosa que está bastante relacionada con mi profesión. Últimamente casi todo lo que hacemos en arquitectura se trabaja en tres dimensiones y, claro, siempre faltaba un detalle. Es tres dimensiones, pero virtuales. No había nada físico. Hay una parte de la arquitectura que después se desarrolla mediante maquetas, pero eso la verdad es que se queda un poco casi fuera del alcance de la mayoría por el tiempo que conlleva. Así que durante mucho tiempo, pues hemos soñado casi con algo que sea capaz de llevar a cabo el paso. Y el paso consiste de lo virtual, por lo menos a una maquetilla que pudiera enseñarse de otra manera. Poco a poco, después de recopilar mucha información, vi unas posibilidades distintas, porque, claro, todo lo que había hasta hace dos o tres años era comercial y, lamentablemente, muy caro fuera del alcance de casi todo. Pero, en cambio, unas personas, unos investigadores, concretamente son ingleses, de la Universidad de Vaz, pusieron a disposición de todos algo que parecía increíble. Un aparato, una impresora, que es capaz de generar los modelos en tres dimensiones y a un coste bastante económico. Este elemento es fundamental si se quiere desarrollar una tecnología. Pero más importante fue la actitud de esta gente, poner a disposición de todos su conocimiento. Entonces, para que eso sea así y que nadie pueda afectarlo por motivo económico o de otra clase, pues se colocó bajo el sello Open Source, que lo que significa es que todo eso es libre. Se puede usar, se puede adaptar, se puede modificar y se puede replicar sin ningún tipo de condicionamiento de patentes. Es absolutamente libre para todo el mundo. Con esa premisa fue avanzando el proyecto y, al abrirlo, pues surge lo que estamos viendo, es el retorno. Se ofrece una idea y hay un retorno de más ideas, de la gente que ha aprovechado esa idea, de lo que es la imaginación, lo que es la capacidad técnica colectiva, de manera que poco a poco se ha ido mejorando bastante. Entonces, a partir de ahí, pues yo empecé a pensar en desarrollar algún elemento para mí, y así lo hice. Pero yo quería ir algo más allá, puesto que en la situación que estamos parece que, bueno, estamos haciendo todo lo posible en muchos campos, pero no es mala idea compartir. Que es otra nueva forma de…, no nueva, pero por lo menos interesante de pensar, ¿no? O sea, compartir conocimiento, porque eso no va a hacer entre todos avanzar mejor. Con esa idea le planteé a la Cámara de Comercio, a su frente, y también estaba presente el señor alcalde, y también lo vio bastante bien, la idea de suministrar un equipo de estos a los centros docentes de carácter tecnológico. En principio la idea era básicamente esa. La verdad es que les pareció bastante bien, porque es una manera que creíamos que era interesante introducir una nueva técnica, una tecnología que está al alcance de todo, y lamentablemente, por ser desconocida, nos estábamos quedando un poco atrás. Con esa idea se planteó en el grupo de emprendedores, organizó la Cámara perfectísimamente una reunión donde se expuso la idea, y la verdad es que lo aceptaron todos los participantes muy bien. O sea, incluso siempre, que es lo importante, al compartir una idea con una visión, hay nuevos aportes de gente que lo ve con otro ojo, y desde luego el sector educativo vio unas posibilidades en el tema de incentivar determinadas asignaturas, que de otra manera parecía que se quedaban un poco cortas o que el alumnado estaba un poco más reacio. En este caso empezamos a hacer algo que siempre ha resultado muy difícil, ver cómo el alumnado pasa de los elementos teóricos, de los estudios teóricos, aunque sean virtuales, a elementos físicos. Esto, en principio, incluso es difícil de llegar a entender y comprender cómo podemos pasar una cosa y que se lo haga la máquina. Por eso era interesante que vierais un poco el vídeo, para tener una idea de cómo funciona y cómo eso es una realidad, no es una cosa que pueda ser teórica, sino que efectivamente llegamos a palparlo. Con esa idea se formó un grupo de trabajo que tenía como objetivo preparar la construcción de un equipo para cada centro. Lo que pasa es que, bueno, siempre gusta ir un poco más allá y viendo las capacidades del grupo que se formó, donde había un abanico de profesionales en temas de diseño de electrónica, de mecánica, de control numérico de máquinas, pues yo pensé, digo, vamos a ver si podemos avanzar un poco más. Porque viendo lo que hay, te das cuenta de la gran capacidad que tienen los centros educativos de Linares en su conjunto para formar profesionales y podíamos aprovechar algunas de las características precisamente de estos profesores para intentar avanzar un poco más. No quedarnos con la idea inicial, que era comprar unos equipos, más o menos a un centro técnico adecuado y montarlos, sino incluso hacer determinadas piezas, avanzarlas, diseñarlas y prepararlas por parte de cada uno de los del grupo. Como es lógico, esto lleva mucho más trabajo. Pero yo creo que todo fue a una. Vamos a apretar lo que sea porque, desde luego, entre todos, lo vamos a conseguir. Y, para empezar, estuvimos diseñando una serie de piezas que han mecanizado, que se están preparando. Y, bueno, yo estoy muy satisfecho de ver cómo la comunidad educativa, cuando tiene algún elemento como este de azicate, ha sabido unirse y prepararse y trabajar entre todos. Yo creo que es otro factor bastante importante y que, desde luego, el centro de profesores lo ha canalizado muy bien, ¿no? El cómo se puede agrupar a toda esa cantidad de conocimiento y de experiencias que hay para desarrollar nuevos proyectos. Porque una de las características que tiene este tipo de maquinaria, aunque habéis visto un modelo, los modelos avanzan a una velocidad enorme porque siempre hay alguien en el mundo que se le está ocurriendo alguna idea, que pone en desarrollo, que pone en conocimiento de los demás. Inmediatamente se verifica, se revisa y se vuelve a mejorar. Entonces, los avances en esta técnica son impresionantes. Y se basa en eso, en compartir ideas, compartir experiencias, que es el fondo del avance de esta nueva técnica. Con esa idea estamos montando un prototipo que, como ha dicho Raúl, hemos tenido la colaboración totalmente desinteresada por parte de la empresa Etni, que nos ha fabricado uno de los elementos, que es el marco base, que también el diseño es abierto, se puede copiar y se puede hacer, pero después la ejecución fue un poco más compleja porque se necesita una maquinaria que también hay que poner de manifiesto que está en Linares, que no tenemos que ir a ningún sitio. La mayoría de los elementos mecánicos y eso tenemos profesionales, industrias y también comercios que pueden abastecer este tipo de material, puesto que no estamos hablando de casi nada extraño. Y es muy de agradecer también esa nueva línea que creo de colaboración de lo que es el sector educativo y la industria de Linares. Desde luego, gracias a la Cámara de Comercio, que ha sabido también aunar y abrirnos las puertas a todos los caminos que intentamos. La Cámara se está aportando magníficamente. Desde luego, el amparo que te da una institución como esta, la verdad es que es muy de agradecer. Pues una vez que tenemos, estamos desarrollando todo este elemento, estamos viendo todo y cada una de sus partes de manera pormenorizada, porque el interés algunas veces podría ser, y bueno, es una expresión que se oye, vamos, se oye, se ha dicho infinidad de veces, ¿no? De bueno, es que le damos un pez a los colegios, una maquinita, para que funcionen, si es que saben, y lo dejamos y ya está. Le quitamos el hambre de máquina, pero no. En este caso, lo que estamos haciendo, le estamos enseñando, no le damos la caña tampoco, le enseñamos a hacer las cañas y si hace falta un barco, porque la máquina da de sí para todo. No hay que limitarse a poner algo en lo alto de la mesa y ya está, sino que hay que digregarla para volver a montar y que todos tengan la seguridad absoluta de que han aprendido con total solidez el cómo se desarrollan las máquinas para que sean libres a la hora de modificar y desarrollar nuevos proyectos. Una vez que estamos en una fase final de aprendizaje del elemento mecánico, hemos iniciado la parte de software. El software también es libre. El software que maneja este tipo de máquinas, en definitiva son de control numérico, también es libre. Y quiere decir que hay infinidad de gente aportando también ideas, modificando software y poniéndolo al servicio de todos. Y cuando decimos de todos, no es de todos los de Linares, es de todo el mundo. La comunidad que se maneja en esto son miles y miles de personas aportando ideas. Y siempre bajo la premisa compartir conocimientos, repartir, que desde luego los resultados se están viendo en muy pocos meses. Ahora estamos, como digo, llegando a la parte de software. Por lo tanto, lo que es la máquina imprimir en dos o tres semanas estará haciendo sus funciones. Y todo esto que hacemos es preparando una jornada. Tendremos una jornada de montaje, que será precisamente donde montemos el conjunto. Cada uno de los equipos que está yendo a este curso, no me gusta llamarlo así, porque tampoco creo que no se trata de eso. Es una experiencia para compartir. Estamos desarrollando entre profesionales de cada centro que ya van a saber montar sus elementos y vamos a hacer una jornada donde se van a hacer seis máquinas de manera simultánea. Esto también es una cierta novedad en este mundillo, puesto que seis centros educativos que se pongan a hacer todo simultáneamente también tiene un aliciente bastante grande. En esa jornada, serán posiblemente dos, pues lo que se pretende es que los técnicos que han ido, los profesores que han ido, acompañados de algunos más y de algunos alumnos que ellos seleccionen, pues aprendan el montaje de manera que todo esto se pueda desarrollar, si es posible, antes de final de curso, para que al inicio del curso haya una serie de personas más que suficiente para seguir desarrollando esto. Eso no quiere decir que se acabe ahí. La idea, desde luego, es seguir compartiendo experiencias entre todos. Entonces, pues tendremos que hacer un grupo de seguimiento de esto. Y una de las características que tiene este tipo de maquinaria es que lo mismo que hemos hecho una, podemos hacer seis, podemos hacer muchas más, porque la mayoría de las piezas complejas se pueden clonar mediante la propia máquina. Entonces, esto significa que con pocos medios podemos estar desarrollando la difusión de esta maquinaria a través de, bueno, todo el sistema educativo que se estime adecuado. Habrá que llegar a ciertos niveles, desde luego, con la universidad, pero también parecía más que interesante la formación en tema a nivel profesional, la formación profesional que tiene, hay una serie de connotaciones que yo creo que entran de lleno en lo que es este tipo de tecnología. Necesitamos gente a nivel que sepa cómo se hace, cómo funcionan, cómo se arreglan, cómo se desarrollan toda esta serie de equipos, porque son de aplicación en todas y cada una de las industrias. Los elementos no solo sirven para hacer piececitas, sino básicamente son máquinas de control numérico que hacen prototipos rápidos. Eso permite que cualquier desarrollo en una industria agilice de tal manera la preparación de nuevos elementos y, además, a un precio tan bajo que permite nuevos desarrollos y nuevas ideas en cualquier industria. Entonces, yo creo que estamos poniendo las bases importantes de tener un personal que entra o que sale de la educación perfectamente preparado o debe de salir, creo, no solo a nivel teórico, que hasta ahora lo hacía, sino en un nivel práctico, porque eso será uno de los aspectos a tener en cuenta en un próximo futuro si queremos desarrollar algunos elementos industriales, por supuesto, en Linares, y no quedarnos fuera de ciertos mercados. Esto tiene camino, tiene por delante, tiene un montón, porque cada uno lo ve de una manera, cada persona con la que se habla puede meter nuevas iniciativas, nuevas versiones y siempre hay actos o actividades que pueden requerir este tipo de herramientas. La verdad es que va desde diseño electrónico, diseño mecánico, de maquinaria compleja, de robótica, un elemento que hasta ahora estamos muy en teórico, pero que era muy difícil de adquirir piezas y, por lo tanto, desarrollar nuevos elementos. En cambio, la robótica con una máquina de estas es bastante, bastante asequible. En Linares tenemos centros preparados en electrónica muy buenos y quizás estamos un poco pilladillos en este asunto, precisamente por el tema de las piezas. Con esto se amplifica, bueno, el campo de actuación y de preparación de los jóvenes hasta niveles que, bueno, solo la imaginación de cada uno tiene el límite. Por tener una idea normalmente, en fin, ya depende de las capacidades o de las ideas técnicas y demás, pero siempre se nos ha ocurrido algo para hacer, para la casa, para el coche, para la máquina, para cualquier cosa y nunca el límite era donde lo compramos. Ahora el límite de cualquier inventor, cualquier idea, ya no está afuera. Ahora mismo ya es un problema porque el handicap está en el interior de cada uno y eso es lo que tenemos que explotar como la imaginación colectiva es capaz de sacarnos del sitio donde estamos ahora. Obviamente esto no tiene límites, los límites los pone cada uno y llega donde llega. Hemos empezado por el nivel docente porque creíamos que era muy importante y así lo ha entendido la cámara, iniciar la colaboración y la preparación con la parte docente. Normalmente también hemos tenido algún contacto con empresas que les interesa muchísimo este tipo de tecnologías, en principio también consideraban que eran muy caras y estamos demostrando que en absoluto es bastante, bastante, bastante asequible. Por deciros una idea, porque también será interesante, si una persona normalita quiere hacerse una máquina de estas, pues el precio de los distintos componentes estaría alrededor de 500 euros. De ahí a la baja, en función de sus capacidades de gestión, de compra y demás, pero que no estamos hablando de enormes cantidades, sino de todo lo contrario. Y uno de los problemas, volviendo al asunto este de las empresas, es que tienen cierto miedo a la aplicación de las nuevas técnicas, en las tecnologías, porque sabéis que hay que preparar a la gente y entonces tenemos lo que es una curva de desarrollo, de hacerlo de rentabilidad sobre la inversión que estás haciendo hasta que tú consigues que eso salga algún producto de los que a ti te interesan, ese retorno, la curva de retorno, pues bastante larga. Entonces, las empresas son un poco reticentes a, en principio, a usar este tipo de cosas. En cambio, lo que estamos haciendo es dar el primer paso. Vamos a tener la gente formada. Es un elemento de colaboración importante con la industria, porque van a disponer, se va a disponer todo el sector industrial de una cantidad de gente suficientemente formada para que a las empresas les sea más que interesante el iniciar el contrato con esta gente que va a estar bastante preparada. Entonces, esto hay que desarrollarlo por fases. Nos gustaría que esto fuera de otra manera, pero en principio sí hemos detectado mucho interés por parte de las empresas, pero creemos que el paso primero, desde luego, es la preparación de la gente. Es una nueva forma de pensar también. O sea, normalmente la Cámara de Comercio, pues, ha tenido multitud de ideas para intentar y desarrollar, pues, bueno, su labor con la industria, con el comercio y demás. Bueno, pues, hay que seguir, hay que seguir de doble buen el empeño. Pero esta nueva línea, quizás la variación consiste en que estamos iniciando una colaboración con la educación que yo creo que a todos no es más que satisfactoria. Pero, desde luego, no se va a quedar ahí. Tiene que seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!